Una extraordinaria promoción de sus productos artesanales logró nuestra asociación de tejedoras y artesanas textiles de Ampara Lurata, quienes pudieron ofrecer sus productos en el puerto de la capital regional Iquique, en el primer crucero de la temporada logrando mostrar su trabajo y vender diversas piezas de su autoría, y a la vez mostrar su arte a decenas de turistas que viajan en estos cruceros que recorren el mundo entero. Esta acción se logró gracias a la gestión del Departamento de Turismo de la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, que trabajó justamente para promocionar a este nivel lo realizado por nuestras textileras y tejedoras en estos cruceros que llegan a la zona con centenares de turistas quienes bajan en el puerto para conocer la zona. De esa manera, y a modo de ampliar esta información, estos mismos turistas después de ver los trabajos de las artesanas, se subieron en buses para viajar a conocer las oficinas de Humberton y Santa Laura, ambos patrimonios de la humanidad. De esa manera y una vez más, la salidera al norte de Chile, Humberton y Santa Laura, constituyeron uno de los destinos predilectos de los turistas de cruceros, que en su corto paso por la ciudad deciden tomar un destino para luego recalar, trasladarse hasta la pampa salitera perteneciente a nuestra comuna de Pozo Almonte. En esta ocasión, ya fuera de la alta temporada de cruceros transatlánticos que se registró en el verano, arribó a nuestro puerto, obviamente en la capital regional Iquique, la embarcación Le Soleil, que ofreció una serie de alternativas a los turistas. Las salitreras fueron la primera opción de los pasajeros. Los visitantes extranjeros, en su mayoría de nacionalidad francesa, se deslumbraron por el estado de conservación del sitio del patrimonio de la humanidad, especialmente por la pulpería en Humberton, que recrea los oficios de antaño a través de una museografía que incorpora esculturas monumentales y también por las salas temáticas donde se interpreta lo que fue la época del ciclo del salitre. En el caso de Santa Laura, se impresionaron por la grandiosidad de su planta de elixibilación, la que constituyó la localización perfecta para tomar fotografías. Dijeron que quedaron impactados por la belleza de la heridez del desierto y los matices que se desdibujan en los cerros de la Pampa, contrastando con el azulado cielo. Y de hecho, se vearon una prenda vestida tejida por nuestras artesanas de Lampara Lurara.